A título personal, este nuevo proyecto está siendo muy gratificante porque sigue vinculado con lo que siempre ha sido mi trabajo durante 26 años, que es la hostelería. El dar este paso a la rama de la restauración y un poco más al día, lo anhelaba desde que nació mi pequeña, todo ha ido evolucionando dentro de mí y la hostelería siempre será mi pasión y dentro de la hostelería lo que me gustaría es seguir, a lo mejor no en esos horarios a los cuales yo siempre me he dedicado, pero sí, ¿por qué no? Esta sede me ha dado la oportunidad, me la ha brindado y yo se la brindaré a ellos con mucho trabajo y esfuerzo, consolidarme de alguna manera en la restauración y un poco más en la familia y en lo que es la gastronomía. ¿Qué proyecto vas a presentar, estás presentando hoy? El proyecto que hemos presentado hoy inicialmente ha sido una primera toma de contacto para que, tanto por parte del hostelero como por parte de la asociación en sí, pues rescatar un poco la inseguridad que había, la falta de confianza que se tenía con respecto a lo que era esta sede tan emblemática y su apartado de restauración es ahora mismo la parte más importante y fundamental que hemos presentado. Más adelante y a lo largo del invierno lo que haremos es ir adaptando estas magníficas instalaciones que tienen de verano para renovarlas totalmente y dar un servicio de calidad como el crucero se lo merece.